Hoy en El Salvador dio inicio la liga con el clásico entre Alianza y Águila, ambos clubes quedaron en deuda durante el clausura 2014. La alianza terminando con tres empates y una derrota y Águila con dos derrotas al hilo. Ahora reforzados buscaban reivindicarse. Vamos a ver qué pasaba en la capital salvadoreña porque fueron las águilas los que se lucieron ni con goleada ya que Gilberto Baires abrió el marcador al minuto 6, luego le siguió Ronald Torres al 38 y al 70. Baires completó su doblete y el Águila venció a la alianza 3 a 0. Tenemos reacciones desde el Cuscatlán. Se generó buen fútbol, se generó muchas expectativas positivas, hay cosas que mejorar sin duda pero cuando se gana creo que es más fácil y así que con eso nos vamos. El siguiente partido de local tenemos que ser fuertes también. Tuvimos errores que nos costó y no pudimos agarrar el resultado. Todo eso.